Música Estamos buscando la solución para los paleros sino también para unos niños que están estudiando unos ranchos por allá tenemos una escuela que tenía la ejecución hace tres años atrás entonces el proyecto vino para un año entonces ya llevamos tres años y esa escuela nunca ha terminado de ejecutar Aquí se da clase dos preescolares en la mañana se da primero, segundo y tercero en la mañana en el turno de la tarde se dan dos preescolares nuevamente y se da cuarto, quinto y sexto Son como 254 niños Bueno, PDVSA vino hace ya un mes y se levantó un acta donde ellos quedaron conformes que esta escuela no la entregarían este año que empiece el nuevo año escolar ¿Desde cuándo se empezó a hacer esa escuela? Nahora ya tiene dos años la gestión ¿Y era para cuánto tiempo? Era para entregárnoslas en un año aproximadamente o sea cuando vino Reyes, Reyes Luis Jona hicieron, como se dice, se pusieron la primera piedra cuando comenzó la obra dijeron que al culminar el año escolar al siguiente año la escuela la iban a entregar resulta que la obra tiene dos años ya en movimiento y no nos han entregado nada entonces volvieron a venir los ingenieros llegaron, revisaron todo se reunieron los profesores, reunieron a todos y nos dijeron que este nuevo año escolar 2015-2016 nos entregaban la institución pues ahora parece ser que están nuevamente paralizados porque lo que tienen son como tres personas nada más trabajando dentro de la institución y tiene que ser más para que la obra avance Bueno, mira, aquí cuando llueve ellos se mojan, ellos pasan mucho trabajo aquí las madres procesadoras elaboramos los alimentos en el otro ranchito que está hacia allá y bueno, con sacrificio nosotras les llenamos sus tazas se las traemos acá se las repartimos en cada salón y bueno, las profesoras, ellas no paran aquí ellas trabajan a todo momento cuando llueve es que se despachan los niños nuevamente porque esto se vuelve un pesado Pues bueno, presidente Nicolás que se aboque el ministro de Educación que vengan, revisen esta obra que se muevan porque ya los niños no aguantan más tiempo aquí ya o sea, estamos ya que cansados este año estamos pensando nuevamente otra vez estar aquí en los ranchos cuando ellos nos prometieron que para este año que viene nos entregan pues entonces se ha hecho es poco a poco ahorita que han echado el granito y eso es lentamente esa obra está lentamente en vista de que PDVSA siempre dice que los recursos que para allá y para acá siempre es una excusa De los acuerdos que hay en esa acta ¿Cuáles fueron los que cumplieron de todo y cuáles no? las dos bombonas de gas fueron las que trajeron de 18 kilos y empezar la obra pero ahora que se volvió a paralizar fue un 100% y los 8 no han traído no han traído el tanque de refrigeración y 800 sacos de cemento que iban a ser trasladados en material a la ñape que estaban desaparecidos pero que al final se volvieron a recuperar y hasta el término de hoy no sabemos entonces si ese cemento se lo están utilizando o si ya se puso duro o donde carrizó porque no hemos visto porque igual la escuela siguió parada es una institución que la está haciendo PDVSA ella es una escuela modelo que por primera vez PDVSA la está realizando esta es una institución que nosotros logramos en un cierre de campaña de nuestro presidente Chávez cuando él estaba vivo cerró campaña y él nos prometió de corazón que esa institución iba para todos los niños de la comunidad morroco así fue que se logró la institución y bueno nosotros aspiramos que venga Maduro ese es el único que nos puede solucionar este problema aquí de que PDVSA termine la obra y nos entreguen la institución este año que viene